Hola, soy Fátima Zaray y Rosario, y hoy os vamos a presentar un dulce típico marroquí que se llama Shubakia, que es parecido a nuestro petiño, y se presenta bien. Y es el dulce marroquí que se consume muchísimo en el mes de Ramadán a diario. Y para elaborarlo necesitamos 80 gramos de almendras crudas, 40 gramos de sésamo, una cucharita de anís, una cucharita de canela, azafrán, 30 mililitros de vinagre blanco, 60 mililitros de aceite de jerasol y aceite de oliva, 135 mililitros de agua de azahar, una pizca de sal, un cortapizzas con relieve y sésamo para decorar al final, medio kilo de harina o rodillo y miel, y aceite de jerasol para freír. Trituramos almendras, sésamo y anís. Una vez trituradas las almendras, el sésamo y el anís, lo agregamos a la harina. Agregamos también la canela y la azafrán lo echamos al agua de la zahar. Vamos a mezclar un poquito. Y ahora vamos a agregar los ingredientes líquidos. Chari, ¿me vas a ayudar? Dime, teno. El vinagre, 30 mililitros. Y ahora vamos agregando el agua de la zahar, mezclado con el azafrán, poco a poco, hasta obtener una masa que luego veremos. ¡Gracias! cuando hemos terminado de amasar la masa la hemos partido en cuatro bolitas es necesario taparlas para que no se ponga una costra encima y hemos extendido una con la ayuda de un rodillo y vamos cortando con cuatro deditos y ahora con cuatro deditos y cortamos aquí he hecho una entonces la forma es coger uno y coger uno con uno y éste lo ponemos con éste y así y le damos la vuelta ahora que le hemos dado la forma de su patria vamos a proceder a freírlos luego lo pasamos en la miel y lo vamos controlando un poco hasta que tengan un color doradito ya que han cogido el color doradito lo vamos a echar en la miel la miel fría le echamos en la miel y así en la miel fría y así se vaya absorbiendo la miel mejor y este es el resultado de la sopaquilla y la adornamos con sésamo al final